También lo analizábamos, el presidente Burich presentó la esperada Estrategia Nacional del Litio, con la que el Estado buscará tomar el control de la industria. Entre las medidas se creará una empresa nacional del litio, que tendrá propiedad 100% estatal y será la entidad encargada de explotar los salares a través de un trabajo público-privado, donde el Estado será el controlador de este negocio. Para analizar esta política nos acompaña Gustavo Lagos, Académico de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica. Gustavo, como siempre, un placer, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto. A ver, Cadena Nacional el día de ayer, vamos a tener más detalles con la presentación ahí en Antofagasta por parte de las autoridades y entrar en detalle. Pero, a grandes rasgos, ¿cómo ve usted lo que fue este anuncio tan esperado con respecto al litio? Para muchos llega un poco tarde, pero finalmente llega. Hay temas bien administrativos, pero efectivamente dentro del potencial que se tiene en Chile con respecto a este mineral. A mí me parece muy bien el anuncio, Nicolás, porque finalmente tenemos un anuncio completo, a pesar de que quedan muchas dudas, ¿no es cierto?, después de leer el documento, de cómo se pueden implementar todos esos acuerdos. Lo básico es que hay cinco principios y hay también espacios para que este gobierno actúe de acuerdo a la estrategia nacional, ¿no es cierto?, sin necesidad de nuevas leyes, en varias cosas, ¿no es cierto?, pero también se necesitan dos leyes al menos para avanzar en toda la luz, una ley para hacer la empresa nacional del litio y otra ley para establecer la institucionalidad ambiental que va a manejar estos salarios. El resto de las cosas se pueden hacer, yo entiendo, sin ley en este momento, y van a depender de la disposición de los privados, porque este acuerdo habla de una cooperación pública-privada, ¿no es cierto?, va a depender de la disposición de los privados a hacer negocios con el Estado, o sea, no los podemos obligar. Y desde esa perspectiva, tal vez no todas las instrucciones que dio el Presidente de la República ayer puedan cumplirse. En algunos casos podrá ser el Estado mayoritario y en otros, si es que el Estado quiere ser mayoritario, no va a haber negocio. ¿Ya? Claro. Por lo tanto, eso es como la demarcación inicial que yo veo de lo que se hizo ayer. Pero déjeme decirle algo adicional, Nicolás. Me parece muy importante que haya sido una estrategia y no una política, porque una política supone que se llegó a un acuerdo nacional. Y aquí hay acuerdo en algunas cosas, pero yo creo que no hay acuerdo en todas. ¿Ya? Y eso es importante remarcarlo desde el principio. Sí, es un buen punto eso, Gustavo. En términos de la diferencia de lo que puede ser una política nacional del litio y una estrategia nacional del litio, porque la estrategia va a tener que llegarse a los acuerdos durante el camino. Ayer el Presidente Boric en cadena nacional apuntaba a que ya hay privados en el Salad de Atacama que están en el tema del litio, obviamente tras lo que es la relación con Corfo, arrendando, podríamos decir, en palabras bien simples. Y obviamente no se puede, estos son contratos que están establecidos, pero él habla de anticiparse a cuando termine esta concesión. Entiendo que el 2030, si no me equivoco. El 2030 para SQM, sí. Para SQM en ese caso. Y el 2043 para Albemarle. Albemarle, sí. Entonces, de alguna manera, el apunte, ¿cómo ve usted esa señal de anticiparse a lo que va a ser el término de esos contratos? Obviamente estamos hablando 2030, 2040, o sea, se estaría perdiendo muchísimo tiempo, pese a que los privados ya están en este tema. Sí, por supuesto. Mire, yo creo que lo que tiene viabilidad completa es explorar todas las posibilidades, ¿no es cierto?, con SQM actualmente y para eso Corfo manda todo a Codelco. Así es. Que me parece muy bien porque Codelco tiene muchas competencias para poder hacer eso. Esto, Gustavo, pese a que no sea el core business, digamos, el centro del negocio de Codelco, ¿qué sabemos es el cobre? Que en algún minuto también se puso, ¿se tenía alguna duda con respecto a eso? Sí, lo que pasa es que cuando uno piensa, ¿no es cierto?, ¿quién puede negociar con SQM? Bueno, hay dos posibilidades, una que sea Corfo y otra que sea una empresa. Claro. Y de las empresas existentes, la única que puede hacerlo, por el tamaño que tiene, ¿no es cierto?, porque es un jugador mundial, y hay que recordar que SQM, ¿no es cierto?, es una gran empresa, es la segunda productora mayor de litio mayor del mundo. Así es, y de otros productos como el potasio, por ejemplo. Claro, tiene oficinas en todas partes del mundo, vende el litio, ¿sabes? Vender el litio es muy distinto a vender el cobre, Nicolás. Es muy distinto porque son contratos distintos, es una filosofía distinta. Entonces, obviamente que el Estado hace bien en negociar anticipadamente con SQM, y llegar a algún tipo de acuerdo, de todas maneras tiene que haber una licitación ahí, porque el Estado tiene que, digamos, hacerse de la mejor oportunidad para Chile, y eso no se hace sino a través de una licitación. Pero todas las condiciones de esa licitación van a estar presentes de acuerdo a la negociación que conduzca Codelco y Corfo. Claro, negociaciones que conduciría, uno entiende a primera, Gustavo, no sé si está de acuerdo, negociaciones que conduciría en una primera instancia a Codelco, también participación de NAMI, para luego hacer la aposta a una eventual empresa nacional de litio. La pongo en condicional porque hay que recordar que para crear una empresa estatal o una empresa pública tiene que pasar por el Congreso. Entonces, esto puede ser un tema de discusión que puede ser rápido o muy lento. O sea, eso hay que ponerlo en esos términos, digamos. No, yo ahí tengo la visión de que si es Codelco el que negocia y en definitiva es Codelco el que va a participar en el negocio del Salar de Atacama, es muy difícil que le traspase esos poderes a una empresa nacional del litio que aún no existe. A lo mejor en el futuro es muy distante, pero eso no lo veo posible en los próximos 10 años. Sí, en los próximos 10 años no, imposible, digamos. Claro, y vamos a ver si se puede crear la empresa nacional del litio, porque a lo mejor no hay que ponerlo en el Parlamento. Sí, claro. Entonces, pero en general, Nicolás, yo pienso que la estrategia es una estrategia muy general que incluye, ¿no es cierto?, todo el ciclo productivo, incluye la colaboración público-privada, incluye una nueva institucionalidad para manejar los salares en forma sostenible, incluye la participación de las comunidades mineras e incluye también, ¿no es cierto?, una mayor complejidad en las cosas que hace Chile, o sea, un segundo piso de la producción, llamémosla así. Y eso es muy importante. Gustavo, en un punto más de lo que se tiene actualmente en términos del contexto del litio, le hago la pregunta, se hacía hincapié también en la exploración, en el desarrollo de lugares donde se puede extraer y a procesar con valor agregado el litio. En términos de lo que existe hoy en Chile, ¿hay todavía un potencial que no se ha explotado, obviamente de manera sostenible, pero explotado en ese sentido que tiene que estar incorporado en esta estrategia? Tiene que estar incorporado, hay un potencial, y yo creo que las empresas privadas han demostrado, digo, Alex, en dónde está ese potencial, porque ya tienen emprendimientos en muchos de estos salares. Sí, claro. Y son estos salares los más interesantes, porque la empresa privada no va a ir a salares que no son interesantes. Entonces, ahí ya hay un mapeo inicial que es muy importante. El presidente también habló de declarar un 30% de estos salares, ¿no es cierto?, como reservas nacionales, y me parece que eso está bien. No sé si es el 30%. Me imagino que el presidente no tiró ese número hacia el voleo, sino que sabía algo ya sobre la clasificación de los salares. Pero aquí hay un trabajo muy de largo plazo, y esa es una cosa que quiero decirle, Nicolás, es muy importante entender que si este trabajo se va a extender más allá de este gobierno, tiene que haber un acuerdo nacional. Y ese acuerdo todavía... ¿Usted dice llegar a una política nacional delito más que una estrategia? Exacto, porque si la estrategia consiste en que este gobierno va a hacer algunas cosas que pueda hacer sin ley, ¿no es cierto?, y después va a llegar otro gobierno, quien sabe qué signo político, y va a hacer otra cosa, eso no nos sirve. O sea, maximizar el valor del litio para Chile significa ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder hacer las cosas bien. Eso es lo que yo pienso, Nicolás. Ahora, para llegar a este acuerdo, me imagino que tiene que haber alguien con la prestancia o la posición, digamos, para llegar a esos acuerdos, pensando en la relación pública-privada que va a tener la industria del litio dentro de esta estrategia que usted dice, diría, llegar a una política. Codelco, ¿tiene el peso, tiene los hombros, digamos, para llegar a este tipo de acuerdos, digamos, pensando desde el punto de vista de la industria, porque ya podemos entrar al tema político con lo que tenga que pasar por ley, y esa es una historia distinta, usted bien la sabe. Sí, claro, por supuesto. Pero yo creo que de aquí a un año más, démonos un año, ¿no es cierto?, va a haber un consenso sobre aquellas cosas que son posibles, aquellas cosas que no son viables económicamente o ambientalmente o con las comunidades, de que a un tiempo más va a haber una claridad mucho mayor de la que hay hoy sobre qué es lo que hay que hacer en Chile. Pero en el intertanto, en mi opinión, hay que avanzar, avanzar en la producción. Eso es urgente. Y las condiciones están dadas para hacerlo. Por lo tanto, Codelco, y en este caso también Enami, ¿no es cierto?, han sido mandatados por el Presidente de la República para explorar estos negocios. Y me parece eso muy importante. Ahora, Gustavo Lagos, dentro de este análisis también hacer un poquito de historia de la amplia historia que tiene la minería chilena y claramente con uno de los productos más importantes, no el único, pero sí, obviamente, el que está arriba, que es el cobre. Lo que ha sucedido con el cobre en términos de la historia, en algún minuto ayer también en la cadena nacional, escuchaba hablar al Presidente sobre lo que fue la nacionalización del cobre en su minuto, pensando esto también en la mirada donde el Estado tiene un rol protagónico en la industria del litio. Esa historia con el cobre, ¿qué enseñanzas también entrega para lo que se tiene que ir estableciendo en los próximos años con esta estrategia que debería llegar a ser una política? Nicolás, trasladar la experiencia, digamos, de la nacionalización del cobre al tiempo actual no tiene ningún sentido. La nacionalización del cobre ocurrió en un tiempo en donde el mundo era muy distinto. En que Estados Unidos podía hacer, digamos, prácticamente todo lo que quería en términos comerciales, en términos de acuerdos, en términos de prohibiciones, en términos de fijación de precios. Hoy no se pueden hacer esas cosas. Y por lo tanto, Chile sufrió en el siglo XX esas políticas y a mi juicio entonces eso fue conduciendo las aguas hacia la nacionalización. Eso no existe hoy. La nacionalización hoy, mirada desde el punto de vista de Codelco 1971, ¿no es cierto?, es totalmente distinta. Aquí hay que explorar los negocios que son viables económica, ambiental y socialmente para el Estado como mayoritario. Y en aquellos en que no se puede hacer como mayoritario, debería hacerse como minoritario. Eso no es un dogma. Porque lo que hay que hacer aquí, insisto, no es maximizar, digamos, no es maximizar el valor para el Estado, sino que maximizar el valor para Chile. Y en ese sentido, Gustavo, perdón, no maximizar lo que es la presencia del Estado por sobre lo que puede ser la rentabilidad del negocio para que ese dinero llegue al país, digamos, ¿no? Exactamente. Si los proyectos tienen que hacerse con minoría del Estado, pero van a reportar un beneficio muy importante a Chile, hay que hacerlo. Esa es mi opinión. Claro, que escapa, digamos, de la línea que se está estableciendo en esta estrategia. Claro, no es la línea que se está estableciendo, pero yo creo que las conversaciones y las negociaciones que van a ocurrir en el próximo tiempo, a raíz de este anuncio, son muy importantes porque van a delinear claramente cuáles son las posibilidades. Y eso es lo que yo espero que ocurra, y eso espero que conduzca, digamos, a un acuerdo nacional. Porque a Chile le va a ir bien si nos ponemos de acuerdo. Y le va a ir mal si no nos ponemos de acuerdo. Lógico. Gustavo, yo planteo un poco la historia del cobre para también hacer un símil y las enseñanzas que se tienen para el litio. Por ejemplo, nacionalización, usted dice, son mundos completamente distintos. Pero si hay una enseñanza que se ha tenido en la industria del cobre, me lo han comentado muchísimo, y de hecho ha sido mencionado varias veces por la ministra de Minería. En ese sentido que si vamos a extraer, si vamos a procesar el litio, dejar un valor agregado, no solamente desde el mineral en sí, sino también desde lo que pueden ser los proveedores, el know-how, la innovación y desarrollo. Y también desde una máxima. Lo que siempre se ha dicho es que con respecto al cobre, el cobre se extraía, se procesaba, luego se llevaba a otro país, y el producto del cobre volvía a Chile desde otro lugar, digamos, pensando en el litio, por ejemplo, en la posibilidad de un producto, hacer baterías de litio aquí en Chile. ¿Cómo lo ve usted también en términos de ese punto en particular que han dicho muchos? Es como una enseñanza de dejar el valor agregado aquí en Chile. Yo en vez de hablar de valor agregado, hablaría de complejidad. Porque el valor agregado tiene un significado en la economía, y tiene que ver con las utilidades de las empresas y el empleo. Ahí está el valor agregado. Si hay una empresa que pierde plata, es muy difícil, probablemente va a destruir valor agregado. Una empresa que pierde plata no va a poder mantener el empleo, y por lo tanto va a perder todo el valor agregado que podría tener. Y eso es lo que ocurrió cuando se abrieron las compuertas, y se bajaron los aranceles de importación. Eso es lo que ocurrió con la industria chilena, porque la industria chilena no era competitiva. Por eso tuvo que cerrar. Entonces, el valor agregado tiene que ver con la posibilidad de hacer negocio. No importa que esos negocios sean demasiado rentables. Pero sí importa que estratégicamente sean de mayor complejidad de lo que tenemos ahora, porque eso agrega conocimiento, digamos, a los profesionales chilenos, a la población chilena, en general, a los trabajadores también. Entonces, ese es el tema. Aquí, en el siglo pasado, digamos, la Corfo armó una estrategia de manufactura, que fue en definitiva poco exitosa, porque se pensaba en ese tiempo que el valor agregado efectivamente estaba en la manufactura. Y claro, está en la manufactura siempre que exista la tecnología, pero si no hay tecnología, obviamente que no hay destrucción de valor. Y ese es el tema, ¿no? En el caso del cobre, nosotros tenemos tecnología, tenemos know-how, y podemos dejar el valor agregado, que es muy grande, aquí en Chile. Es tan grande que hay un royalty. Y ahora estamos a puertas, ¿no es cierto?, de aprobar un segundo royalty, aparte del que ya se dictó en 2005. Entonces, eso está demostrando que hay valor ahí. No digamos que no hay valor en lo que hace Chile, pero hay que ir más allá, porque es necesario tener mayor complejidad en los negocios. Eso yo creo que está demostrado, lo han demostrado todos los países asiáticos, y nosotros no hemos podido avanzar demasiado en ese terreno, y tenemos que avanzar en los próximos años. En este sentido, el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, el Instituto Público, que se anunció, es muy importante. Porque hay que meter recursos ahí, y hay que poner a mucha gente a pensar y a trabajar, en hacer innovación, en hacer cosas en Chile que no se hacían antes. Eso me parece muy importante. Pero no pensemos que vamos a ser los líderes mundiales, porque aquí hay miles y miles y miles y miles de millones de dólares invertidos por empresas extranjeras, por otros países, en esta materia. Entonces, no porque Chile meta 200 millones de dólares, o 500 millones de dólares, o mil millones de dólares, va a ser líder en el mundo. Tenemos que empezar a trabajar, digamos, desde un nivel bastante bajo que tenemos en este momento, en términos de agregar complejidad. Gustavo Lagos, como siempre un placer, muchísimas gracias por estos minutos y abordar este tema, Gustavo. Que tenga buen día. Gracias, Nicolás. No sé si ayudé a entender más el tema. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como siempre, gracias, Gustavo. Gracias, Nicolás. Buen fin de semana, nos vemos. Chao. Chao.